El pastor Guillermo Mardonado anuncia que su esposa le pidió el divorcio Recientemente una noticia ha causado polémica en las redes sociales luego que se hizo viral por varios medios de comunicación cristiana que el conocido apóstol Guillermo Mardonado y la profeta Ana Mardonado están a bordo del divorcio Ana Mardonado interpuso una demanda de divorcio a Guillermo Mardonado líder del Ministerio Internacional Reino de Jesús La demanda ha sido confirmada en la página oficial de la Secretaria de los Tribunales del Condado de Miami ¿Qué pasará con esta pareja? ¿Qué opinan ustedes?